El Parpadeo Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quiso el regreso Tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo río que todo lo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondidas y una esperanza humilde Que toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente machita Los labios de labio platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febría en la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdos Encadena mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo río que todo lo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondidas y una esperanza humilde Que toda la fortuna de mi corazón Volver Volver Con la frente machita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febría en la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Vuelta la AKD Vuelta en la sombra Vuelta en la sombra Gracias.